Escuchen bien el corrido que aquí les vengo a cantar Yo le canto a los tres primos como un encargo especial Rancho Chico fue testigo de una carrera fatal Era un motor bien cuidado de esa camioneta gris Donde tres chicos usados salieron a divertir La austera no pedía nada pero tendría un mal fin Tarde se hacía en ese viaje Los tres quisieron llegar Solo que en su recorrido a la gris quisieron volar Lástima que su destino la raya cruzaba ya Música Ese día 3 de diciembre 2011 fue fatal En lo oscuro de la noche tres vidas volaban ya Música Recuerdos quedan grabados queridos fueron los tres Música Con cariño de la gente se recuerda Rafael Ni se diga de Rodrigo y Raúl en el cielo este Música Cuando a la gris se encontraron Música Sin vida estaban ya Música Los números se quedaron marcando alta velocidad No se sabe si allá arriba tenían prisa por llegar Música